Bueno, vamos a los lados del público, lo invito a un pael de mancho y también a su hermana, a ser privado de los mises, la fiesta de la manzana, pues, con nuestros grandes amigos, don Hugo Javarete, don David del Pusto y Jijito Perville, que lo vamos a pasar puro bailando, pues, allá lo vas, en el punto Santa Cunha y en el punto San Manuel. ¡Vamos a darle más! 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 ¡Vamos a darle más de Valle de Amor, a Pujito, seguimos a los luches de Maravilla, que cosa más realista de Sotachiquita, seguimos a los luches de Maravilla, Sotachiquita y sí, en el festival primero, se han logrado los siete, no pasaré, yo se voy con tu hermana, a la fiesta de la manzana.